¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas de rebaja. Así que si os apetece saber qué cositas me he comprado y que aún están en tienda, quedará en el vídeo que yo invito. ¡Venirse! 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 La primera cosita que os voy a enseñar es este vestido que es precioso. Mirad qué bonito es. El color me encanta. Un color así como salmosito. Pero el estampado súper romántico. Me gusta muchísimo. El detallito de los tirantes. El detallito de las manguitas que caen como caídas en el bracito. El detallito del volantito al final. Me parece un vestido súper bonito, súper romántico, súper femenino. Me encanta. El estampado, el color, lo había en este salmoncito y también en un amarillito muy mono que también estuve ahí dudando si comprármelo o no. Por detrás va abrochado con una cremallera. Y ya os digo, súper bonito, súper romántico. Os dejaré unas imágenes con el puesto para que veáis cómo queda. Precioso, súper cómodo, fresquito, ideal para el verano. El siguiente vestido que os enseño es este de Verska, tan bonito. Mirad, es súper peculiar. Tiene esta parte de aquí como si fuese una camiseta anudada aquí delante y luego como si fuese un vestido camisero. Con las rayitas, blanca y celeste, con los bodoncitos. Es súper bonito. Las manguitas son de este tipo, como muy deportivas. El cuello redondito, es súper bonito. Es a la vez entre informal y un poquito arregladito. Lo compré en Verska y el precio costaba 18 euros casi, 17,99 y se quedaba con 12,95. Me parece precioso, súper bonito. Aún no lo he estrenado, pero es precioso. El siguiente vestido que me he comprado es este. Me lo he comprado en Lestis. Es tan bonito este rojo con estos luranitos tan bonitos en blanco. Me parece súper femenino, súper bonito, súper fresquito, súper cómodo. Me encanta. Y lo bonito que tiene este vestido en la espalda, que lo veo yo súper preciosa. Me parece un vestido súper bonito, súper fresquito, cómodo, femenino, para el día a día. Te lo puedes poner para el día a día, así con unos tenis, unos chanclitas y demás. O ponle un taconcito y va súper guapa. El siguiente vestido que os enseño, como veis, me he dado por los vestidos. También es de Lestis. Es uno vaquero. No va en traído a la cintura, va todo recto. Pero a mí estos vestidos me encantan para el verano, para el invierno, porque son súper cómodos. Y no te ciñen la barriguilla y está súper cómoda. Es de manguita cortita. Este material vaquero, pero un vaquero fresquito, ¿vale? Es ligerito, no es gordo. Lleva bolsillitos aquí a los lados, que me parecen súper cómodos y súper prácticos. Va a cerrarlo con un botoncito. El precio súper económico. Costaba 15 euros. Se ha quedado en 9 euros. O sea que yo lo vi y no lo podía dejar allí. Me lo llevo sí o sí, porque esto te lo pones incluso cuando empieza el tiempo un poquito así a refrescar. Con una chaquetita vaquera, una chaquetita de piel así negra. Va perfecto. Me encanta, súper bonito. Y en Lestis, aprovechad que había mucho. Cuando yo fui a la tienda había mucho, mucho, mucho. Otra de las cositas que vi en Lestis es esta camisa, que en cuanto la vi no me pude resistir. No está en rebaja, está de nueva temporada, ¿vale? Pero la vi súper bonita, súper ponible. Es también un color salmoncito, con unas rayitas blancas, con botones abotonadas. El detalle de la manguita, que es así con volantito. La vi súper femenino y súper precioso. Y lo bonito de esta camisa, fijaros, es la espalda. Mirad qué espalda tan bonita. Lleva como una cuerdecita, así abierta. Y la vi súper preciosa, fresquita. Son cosas como muy básicas, pero con un toque así como distinto. El precio de esta camisa, pues era 12 euros, ¿vale? Me la compré en la talla S y si me la hubiese comprado una XS me hubiese venido mejor. Pero bueno, más suertecita y más cómoda estoy con ella. Para la camiseta que os he enseñado anteriormente, como se ve un poquito la espalda, estoy entre comprarme un sujetador en color visón o este que me he comprado, que también es naranjita. Tengo que probármelo a ver qué tal queda. Porque hay un poquito de piel que se verá el sujetador y quiero que sea así lo más natural posible, ¿vale? Así que he visto este, que es un color naranjita, que es muy similar a la camisa. Y me lo he comprado en Carrefour, salía por 12 euros y se ha quedado en 5,99. Me lo tengo que probar a ver qué tal queda, si veo que se queda bien, que no se queda vulgar ni nada, pues me pondré este. Si no, pues me compraré un sujetador en color visón. El sujetador es súper cómodo, como los que a mí me gustan, que tiene este tipo de forma, que lo veo súper cómodo para mi pecho, así altito por aquí, que también coge bien el pecho. Y luego también el detalle del encajito, que lo veo súper femenino y súper elegante. Así que chicas, están los sujetadores súper baratitos ahora en Carrefour. Seguimos con este. Esta camiseta es muy básica, que me gustó muchísimo para una falda que os la voy a enseñar a la que me compré también. Si os dais cuenta, me da mucho por los volantitos, por este tipo de diseño con rayitas blancas y celestes. La camiseta no es la básica, pero con este detallito aquí delante, que la hace especial. Y el precio costaba 10 euros y se ha quedado en 4 euros. Llevaba tiempo detrás de esta faldita, me la probé y dije, sí, pero no. Mirad qué bonita es. Es una vaquera. Que lo peculiar de esta faldita es la parte de abajo del volantito que tiene, que tiene un volantito como que es desigual. Aquí más cortito y aquí más larnito. A mí me gustaba, pero pensé, me espero la rebaja y me la llevo más baratita. Su precio original era 19,99 y yo me la he llevado por 12,99. Detrás tiene su bolsito así también muy mono y queda súper bien. Me encanta. El Letty también vi este bolso tan bonito y tan baratito que pensé, para la faldita vaquera de Verska y para la blusita de Letty tiene que quedar preciosa. Porque tiene tonitos así también como naranjitas, un color así como muy coral y demás. Y me pareció un bolso precioso. El cordoncito es en color plateado. Tiene estos pompones tan bonitos. Por dentro es así, ¿vale? Es suavecito, no es rígido para nada. Y me encantó, me encantó este rollo como étnico, de muchos colores. Había un montón de variedad que es todo súper baratito. Así que os aconsejo que vayáis a Letty y echéis un vuestadillo a los bolsitos que hay, que hay preciosidades. Otro bolsito que lo vi y fue amor a primera vista fue este bolsito que lo encontré en Maripaz. Mirad, es un color como bronce, bronce oscurito, con estos flequitos de varios colores dorados, marroncitos y demás. Tiene esta correa así como larguita. Lo abres con un clip, ¿vale? Imantado. Tiene aquí un bolsillito y así es su interior. La verdad que me pareció súper bonito, genial. Me gustó muchísimo el diseño, los flequitos se le dan como una idea así como muy hippie y me encantó. Y el último bolso que os enseño es este de Sara, que también lo vi y me encantó. Un blanco, un blanco básico, sabéis que para el verano los bolsos blancos son básicos. Así es su correa, que tiene este aro tan bonito que también le da como una idea así muy peculiar. Me encantó este bolso, es pequeñito, muy práctico. Está imantado. Y por dentro es así, ¿vale? Muy bonito, con los bordes negros. Me gustó mucho el contraste. Los siguientes que os enseño son estas sandalias tan bonitas en blanco, con este aro tan étnico. Tantos colorines, con estos cristalitos. Me gustaron nada más verlas. Van atadas a la pierna, ¿vale? Ya sabéis, haciendo el zigzag. Son súper cómodas. Tienen la suela así en blanco. Por dentro esto es como si fuese esparto, pero está súper cómodo. Son súper fresquitas. Me encantaron. Son súper bonitas. En la puntita del cordón tiene estos pomponcitos, también como de piel. Y las veo preciosas. En la misma tienda donde compré las sandalias vi también estas sandalias tan bonitas en negro. Que son súper cómodas a pesar del tacón que tienen. Me encantan los zapatos que tienen en plataforma porque los veo que son súper cómodos, súper fáciles de llevar. Aguantan muchas horas con ellos puestos. Me encantan, os lo recomiendo. Son de la misma tienda que las sandalias blancas que os he enseñado anteriormente. Estaban también rebajadas. No te pesan para nada. Puedes estar horas y horas con este taconazo. Y me encantan. No te pesan para nada. No te pesan para nada. Bueno, chicas y chicos Hasta aquí mi jorde Mi última comprita en rebajas Espero que os haya ayudado Y que si os gusta alguna prenda Corráis a tienda a ver si está Si ha gustado el vídeo Dame un dedito arriba Si seguiré haciendo este tipo de vídeos Compartid el vídeo en las redes sociales Seguidme en las redes sociales Suscribirse, muy importante Para formar parte de esta bonita familia Que estamos formando entre todos Y que no se olvide, muy importante Y que no se olvide Ser felices Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau